En un mundo de cambios drásticos y desafíos complejos, desde la crisis climática hasta los cambios demográficos y el rumbo desconocido de la tecnología, necesitamos más que nunca la acción colectiva. Y para conmemorar su 75 aniversario, las Naciones Unidas proponen un debate popular, iniciativa que promete ser la conversación mundial de mayor alcance sobre la construcción del futuro que queremos. Te invitamos a que respondas a la encuesta. ¡Sé parte del cambio! ¡Sé parte del cambio!